Estuvimos hablando mucho de Ulises Bueno, pero en este caso voy a hablar de su mamá, que hace poquito estuvo, vieron que hizo el último show en Plaza de la Música, bueno, estuvo su mamá por supuesto acompañándolo, ¿por qué digo su último? Porque hasta que retome, fecha incierta, incertidumbre total, no sabemos cuándo sería su fecha de regreso. Y lo que me llamó la atención que dijo que como que empecé, viste, a atar cabos, pero forma parte de un rumor, un rumor que, viste que empezaron a decir, ¿vuelve o no vuelve Ulises? ¿será que se va, se retira para siempre? Y su mamá dijo, él quiere cumplir un gran sueño, un sueño tan básico y tan simple como el de formar una familia y vivir como una persona normal. Y no es la primera vez que yo lo escucho a Ulises en entrevistas decir esto, quiero ser una persona normal, quiero disfrutar como cualquier persona que va en la calle y no lo reconoce, ¿no? ¿Por qué traigo esto? Porque habla de esto que le sucede a una artista, ¿no? De no poder estar tranquilo, no poder ir quizás a comer a algún lugar. Es hermoso, es hermoso que te saquen fotos, que te piden autógrafos. Lo más habla de eso, de la vida de los cuarteteros, es la trasnoche, los viajes, andar en colectivo, esa parte. Y no le permite quizás combinar o entrar en armonía con otra faceta de la vida de una persona que es la de formar una familia, conocer a una persona, estar con esa familia, estar con los hijos. Oye, ya tiene una hija que no disfrutó él por mucho tiempo, por situaciones de la vida. Y yo creo que pedía a gritos ese cuerpo de decir, bueno, parar. Y como dice él, ser una persona normal. Y acá lo confirmo con lo que dice la mamá. Entonces, esto como que sienta ahí la duda sobre, ¿vuelve? O quizás vuelva para hacer algún que otro recital y darse un gusto. Pero no sé si volver al trote como siempre. De todos los fines de semana, sábado, viernes. No deja de ser un pensamiento que yo estoy diciendo. Pero digo, uniendo comentarios de él, de la madre, y cómo se lo ve. Se lo ve más sufriendo este camino de la música por todas estas cuestiones de salud. Que disfruta. ¡Suscríbete al canal!